Ahorita lo que se está haciendo es un evento para concientizar a la población acerca de lo que es el Día Mundial de la Diabetes, ya que es una enfermedad crónico-degenerativa que está afectando a mucha parte del país y tratamos de tomar la glucosa para que la gente se vaya dando una idea de cómo es que va. ¿Se está tomando lo que es la presión y la glucosa? Sí, presión y glucosa. Los signos vitales son un poquito más básicos ya que tanto la presión como la glucosa van acompañadas de la mano y afectan mucho el estado de salud. ¿Aproximadamente cuántas personas piensan beneficiar con este servicio? Aproximadamente tenemos como 100 tiras reactivas y ahorita la gente va muy rápido, entonces esperemos que podamos tomar la mayor cantidad posible. Porque tenemos aparte de eso folletos informativos y también tenemos, pues es como un stand de una cartulina con las bebidas que regularmente consumimos, cocas, jugos y la cantidad de azúcar que tienen y la gente pregunta, así que es muy buena la respuesta. Gracias.